Vamos a ver. Vale, se ve hoy, se me oye bien ya, se ve. Madre mía, el señor. Que ruidito, voy a escucharme. Y eso que pollas es ahora. Creo que eso sí es mi ventilador. No, no, es que me estoy escuchando para ver qué es lo que se oye. Y es mi móvil, conmigo hablando, porque va con súper retraso. Pero ya está, ya lo quito. Bueno, creo que ya no hay eco. Mira, a la próxima pongo música y ya está. Ay, Dios mío, qué angustia. Vale. Pues nada. Ya está, ya me sale volando mi portátil. Si veis que es muy molesto, pues me avisa ahí si lo dejo y ya está. Ay, menos mal. Menos mal que se oye mejor, por Dios. Es que vamos, no sabía que se estaba escuchando así. Me lo suelo poner en el móvil, pero le quito el sonido. Y cuando me lo he puesto en el móvil con audio, digo, Dios. No sé cómo no habéis muerto. Qué horror, parecían cuchillos. Bueno, ya lo he dicho antes. Lo aviso de que no sé por qué voy a tener muchos gallos hoy. O sea, estoy un poco ronca, parece. Y me mola. Pues nada. Bueno, no sé si aquí hay gente que ha estado viéndome en otros. Lo siento por vuestra pérdida auditiva. Bueno, que como he hecho en otros streamings, estoy siguiendo el reto del PlaySmart, ¿vale? Que es un reto de hacer fonditos y escenarios y cosas que, en general, y a mí especialmente, se me da súper mal. O sea, me da mucha pereza dibujar escenarios y tal. Y dije, bueno, venga, va. Y aunque ya no es marzo ni de coña, pues tenía ganas de hacerlo. Y bueno, el primer día fue... Siempre tengo que mirar la imagen porque se me olvida. O sea, el primer día fue un bosque que hice... Hice un bosquecito inspirado un poco en el Horizon. Luego hice... El segundo día era mi calle, pero no hice mi calle. Hice mi casita del Animal Crossing porque esto hay que llevárselo los videojuegos, señores y señoras. Y bueno, gente... No sé por qué he dicho, señores y señoras, lo siento. Eh... Eh... Y hoy, que es el tercer día, porque la semana pasada no pude, pues... Eh... Voy a hacer... Montaña. Y dije, madre mía, pues ¿qué hago aquí? Pues... Lo primero... Se me ocurrió... La tortuga esta infernal del Final Fantasy XV. Que me dio mucho sustito y salí corriendo. Eh... Pues... Podría, pero... Me da miedo cambiar de ventana porque el OPS me da un montón de problemas a la hora de transmitir. Eh... Pero... Creo que os puedo poner enlace en el chat para hacer recapitulación. Un segundo. Pero... Enseñarlos aquí en directo. Como soy un poco torpe para esto y siempre me funciona algo mal, os los voy a... Os paso el enlace. Si no os importa. Si queréis verlo. Y... De cada uno, porque en total son dos. Así que... Aquí está el boss. ¡Qué momento! Vale. Hola, zaquete. Eh... Este es el... Bosque, creo. Ay, no me deja poner enlaces por el chat. Pues vaya. Pues no sé. ¿Cómo os vuelvo a enseñar si no? Eh... Bueno, lo tenéis en mi cuenta de Twitter, ¿vale? Que es... Nightmar, también. Arroba Nightmar. Deletreándolo. Deletreando el enlace. Eh... Nada, lo tenéis en... Luego cuando termine este, pues subo... Subo... Hago hilo. Eh... Hago... Me cito... Los... Los... Los tweets o algo así. Para que se vean todos. Porque solo son tres. En total. Así que da igual. Jajaja. Así que nada. Eh... Bueno, voy a empezar ya, ¿no? Digo yo. Sí, ese es mi Twitter, vamos. Y ahí están. No hace mucho que los hice... Tampoco. Si bicheáis un poquito. Eh... Son un bosque así rojo. Y la casita de Animal Crossing, que también añadí por petición popular. Un... Un arándano. Un gatito este morado. Que es súper cuqui. Vale, venga. Pues vamos a empezar. Jajaja. Que... A ver. ¿Cómo rayos hago esto? Eh... Es muy fea la tortuga esta, eh. Pero muy fea. Eh... Vale. No he encontrado ninguna imagen... Donde salga la captura... O sea, en la montañica entera. Y me la voy a inventar un poquito para el boceto, ¿vale? Pero bueno. Es que... No. Es muy grande. Intenté verla también, pero claro, de lejos se pierde mucho. Y era así como la montaña súper alta. Un sec. Eh... Voy a hacerle así una cosica, yo que sé. No, así no. Eh... Hola. Sí. Sí. Lo de Promptis estoy en ello. O sea, estoy preparando una movida. Y como es... Me va a costar un tiempo subir el proceso porque... Es una movida. Pero sí, sí. Esta semana subo. De hecho, creo que lo... Lo tengo programado para subir mañana. Estoy, estoy en ello. Sí, es muy grande. Pero esta es especialmente grande y terrorífica. A ver. Perdonad que estoy... Sabéis que siempre empiezo muy despacito porque es que estoy mirando la foto de referencia para hacer más o menos un... Esta cosa. O sea... Uy, ese... Ah. Eh... También pido perdón por el teclado porque como el mío de mi ordenador está roto... Mi ordenador está ya para tirarlo a la basura. Eso es lo primero. Pero... El Husband me ha dejado... Su teclado que suena mogollón. Y... Lo siento, sí es un poco molesto. Aparte del puto ventilador. Pero... Ah... Vale. Esto... ¿Qué es? No sé ni lo que estoy haciendo ya. Mira, se va a salir, ¿vale? De plano. Sí, es súper ASMR, sí. Ay, hablando de ASMR y teclados... Hay una... Hay una chica que sigo que me gusta un montón. Y... Tiene uno... Que era de... En plan... Un roleplay de estos visitando al médico para las migrañas o algo así. Y... Llamadme loca. Eh... Y al principio sale tecleando... Y es como que lo hace súper forzado. Digo... Tía... O sea, creo que... Se nota un montón que está pasando los dedos y escribiendo... Y no mola. Es como... Me saca totalmente de contexto. Es como... Tía... Al menos... Yo qué sé... Escribe cosas aunque sea todo el rato lo mismo, ¿sabes? Yo sé una palabra ahí en bucle. Nadie le va a saber lo que estás escribiendo. Pero... Me corta un montón el rollo que... Que se escuche ahí que estás pasando en plan... Súper aleatoriamente los dedos por el teclado. Vale. Esta parte es... ¿Cómo es esto? O sea... ¿Qué es esto? Además de... Es que es muy fea. Es muy fea. A ver. Ahora vienen roquitas. Y piedrecitas. Que seguramente son más grandes que... Yo qué sé... Que mi casa, pero... A ver. Eh... Bueno, las roquitas ahora las añado. Porque... Vamos a hacerlas grandes. Primero. Uy. ¿Eso qué es? Luego tocará hacer la... La carusa de... La tortuguita. Y a ver cómo... Cómo sale eso. Eh... Vale, otra roca aquí. Eh... Me las estoy inventando, ¿vale? O sea, estoy mirando... Pero me las estoy inventando. Ay, aquí tiene humo. Mmm... Pues no le voy a hacer el humo. Sí, sí. Totalmente. Como un hacker. Pero bueno, incluso en las pelis... Donde el hacker... Está ahí... Motivado. Me cuela más. Pero en ese roleplay no. Está muy mal integrado. Me da pena porque la chica lo hace muy bien. Lo demás. Vamos. Eh... ¿Qué es esto? Vale. Eh... Aquí tiene como una cosa... En plan... Como... El fin del caparazón. Puede ser. No sé qué es esto. Es una cosa muy rara. No sé. No me ha gustado eso. A ver... Una cosa así... Vale. Eh... Madre mía. Algo así... Y aquí... Bueno, aquí se ven las riquitas. Vale. Esto debería terminar. Mierda. Me hace ilusión... Que de verdad alguien espere algo del Tumblr de Prompties. Porque... Lo empecé en plan locurita. Digo, no sé yo si voy a seguir con esto. Pero... Pero es que sí. Es que además... Tengo un montón de ideas. A ver si... A ver si... Puedo coger un buen ritmo. Eso. Una vez a la semana yo creo que... Que estaría bien. Al menos para... Porque tengo ideas pero tampoco tengo tantas. Se me van ocurriendo sobre la marcha pero... Eh... Vale. Mmm... ¿Qué es esto? Ay. Vale. Eh... Si... Os voy a decir... Os voy a confesar... A mí las tortugas me... Me hacen gracia. Vale. Pero... Muy lejos. O sea... Me... Me... Me dan un poco de cosa... Todos los animales... Que no son mamíferos. Porque... No sé por qué... A ver. No es que no me gusten pero... No me gusta tocarlos. Es como... Bueno... Parecen piedras. Parecen piedras. Dejemos... Estoy intentando que parezcan piedras. Vale. O sea... No... No estoy segura de que parezcan piedras. Eh... Bueno... ¿Qué estaba diciendo? Eh... Que me dan un poquito de asco. Porque... Una vez... Estaba viendo una película... Cuando no tenía ni honor ni mierdas. O sea... Zapeando... En... Canales horribles de cuando era chiquitilla. Eh... Y había una película puesta... En la que unos pavos aplastaban... O sea... Reventaban una tortuga a pedradas. Y... Y me... Me... Me traumatice muchísimo. Y además tuve una pesadilla... Horrible... Con... Con... Tortugas... Trituradas. Y... Y me daba mucha pena. Y... Pero... Pero también mucho asquito. Y es como que bueno... Pobres tortuguitas pero... Pero no... No puedo. No puedo tocarlas. Me da mucha... Me da... Me da miedo. Yo que sé. Digo... Y si... Y si la trituro yo también si quiere. Yo que sé. Pero es una cosa rara. Y bueno... En general... Los animales que no tienen pelo... Me dan un poquito de cosa. No es que los odien y me den asco... Pero no... Bueno... Un poquito de asco sí. Pero no puedo. Es como... Ah... Sí... bonito. Pero de lejos. Estos pliegues que tienen aquí... No sé... No sé qué estoy haciendo. No... Eh... Vale... Eh... Aquí hay más piedras... Va del suelo ya... Esto ahora lo borro para que quede mejor. Un momento... Ya está, mi portátil volado, a ver, las piedrecitas por aquí, sí, sí, o sea, además es eso, parecen súper frágiles y es como, pero por ejemplo los peces, o sea, el pescado no me hace mucha gracia para comer, pero me lo como, pero tocar peces, o sea, el tema es camas, me muero del horror, y mira que me parecen bonitos los pájaros, pero cuando veo palomas limpiarse las plumas, me da un puto repelús, no puedo, o sea, cuando las abren, ah, es que me muero de asco, es que no puedo, no puedo, no puedo mirar plumitas abiertas, me da muchísimo asco, no sé por qué, de verdad que no lo comprendo, pero me pasa desde hace muchísimos años, vamos, si no toda la vida. A ver, tú verás que no me cabe la puta cabeza, sí, aparte eso, que son muy pequeñitos y muy frágiles, pero la verdad es que es eso, que me da más asco que otra cosa, no los pájaros, si no, yo qué sé, no sé cómo explicarlo sin que me malinterpretéis. Vale, eh... ¡Cuántas piedras, por Dios! Voy a reducirlo un poquito, porque si no, no me va a caber la señora tortuga, lo que es el cuello y todo eso. De hecho creo que esto lo he hecho muy hacia abajo. Pero bueno, a ver cómo lo... Sí, esto lo voy a borrar un poco, porque está muy hacia abajo. Algo así. Porque ahora voy a hacerlo en otra capa. Sí, hoy la cosa va de piedras. Ya voy, ya voy con la tortuguita. Una tortuga bebé. A ver, eh... Vamos a hacer el tubo... Lo que es el... Cilindro... Extraño... Que a ver cómo... No me va a caber la señora tortuga. No me lo puedo creer. A ver, eh... Hace algo así... Pero tiene esto derecho muy grueso, me parece. Yo creo que algo así. Eh... Incluso más hacia arriba. Así. Eh... Más o menos... No sé qué estoy haciendo. No. Me está saliendo un poco grande, creo, en comparación con la montaña. Así que lo voy a reducir. Un poquito. Mejor algo así. Que sigue siendo un puto enorme, pero... Y es que además ahora la queda muy larga. La señora tortuga. Cosa más fea, joder. Es que es fea. No sé si la habéis visto, pero si ponéis tortuga, la familia de Fantasy XV en Google, sale. Vale, eh... No sé cómo rayos voy a pintar esto. He elegido paleta, pero... Pero no. No sé. A mí pintar rollo realista... O sea, no esperéis una tortuga del copón aquí, eh. De... 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 Ah, es horrible esta señora. A ver... Tiene una cosa aquí. Esto es boceto, ¿vale? O sea, no me juzguéis. Tiene... Tiene... ¿Cómo es esta cabeza? Tiene como... Ay, Dios mío, me estás viendo horrible. A ver... A ver... Calma y sosiego. Tiene como las formas de la cabeza. Sí, puede ser. Tiene la boca... Ahí bostezando. Eh... Tiene como un... Cuerno horrible aquí, o lo que sea esto. Sí. Mmm... Es muy grande, tío. Es muy grande. Cuello venisto. Ja, 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 ja. Que aproveche, rena. Es muy grande, tío. Es terrorífica. O sea, yo cuando lo vi dije... ¡Adiós! O sea, no... No había... No había mundo para correr. Para el pobre Noctis. Mmm... Mmm... Le falta cabeza. Creo. Voy a bajarle un poco esto. Eh... Es que es muy fea, colega. Es que es muy fea. A ver... Eh... No. Se me está haciendo pesado hasta a mí, lo del puñetero boceto. Normalmente me gusta tenerlo preparado, pero... Es que no me ha dado tiempo hoy. Aquí tiene como pinchitos, así que vamos a... Intentarnos así los pinchos, porque yo lo valgo. Eh... Más o menos... Bueno, claro. A ver, yo no he intentado cargármela, porque evidentemente... O sea, no he jugado tantas... O sea, yo me lo he pasado con... No sé cuántas horas... Tuve. Treinta y... No sé si... No sé cuántas horas de juego tuve. No sé si cuarenta... Treinta y... No lo sé. Eh... Y... Pero me lo pasé al cua... ¿A qué nivel estaba? Es que ni me acuerdo. Y... Y ni de coña intenté... Intenté cargarme a la puta tortuga. Vamos, vamos. Ni loca. Así que yo imagino que para... Para intentarlo habrá que estar cheta. O por lo menos con un nivel de incondiciones. Pero es que... Me lo pasé... O sea, no. Sí, justo después de mí va Paula. Eso sí. Va a hacer su súper streaming. Súper guay. A ver, eh... Oí. Yo no sé si me va a dar tiempo a terminar. De manques. Qué va. Seguro que estás exagerando. Eh... Hora y media. Dios. Qué puta pesadilla. Esta es... Madre mía. Eso es paciencia. Eh... Reina, la tortuga es del... No sé si te refieres a de dónde es, de qué juego, pero es del Final Fantasy XV. O... No sé si te referías a eso. O sea, la tortuga... Creo que es completamente opcional, vamos. O sea, ahí quiero recordar que es una secundaria. No lo sé. Pero vaya, que yo pasé. Pasé mil. Yo, a ver... Yo no sé si intentar sacarme el platino porque, la verdad... Es que me da un montón de pereza. Es que odio... Mira... No sé si es una opinión impopular, pero... Es que no me gusta nada el minijuego de pesca. Nada. O sea, nada. Es que me aburre mazo. Y bueno, el de Gladio ya ni hablemos, ¿no? Tendría que haber ido andando a todas partes todo el rato, pero... Sopa de tortuga. Pero de verdad que no. O sea, es que las únicas que me parecían así graciosas eran la de Prompto y la de Ignis. Pero... Pero la de estos dos es que aún... Buah. Y la de pesca me parece un coñazo inmenso. Estoy intentando hacer su boca, ¿vale? Pero... Creo que tiene la mandíbula más salida. En plan... No sé. Sigo sin saber qué estoy haciendo. Esto no tiene más levantadito. Tiene así el mentón como... Está chulita la tortuga, ¿eh? Está... Ven aquí. Va a molestarme, si te atreves. Tío, parece un pescado de... De... Yo qué sé. De bobe esponja. Esto parece cero la... La tortuga terrorífica que es, realmente. Pero bueno, siempre la puedo dibujar cuqui. Estoy haciéndolo todo un poco cuqui aquí en los streamings, así que... Ya, tío. A mí lo de las tijeras en el mando. Me pareció grandioso. Yo también haría lo mismo para el... Para el... Lo de Gladio. Ya lo sé. Sé que a ti te encanta la pesca, pero yo no puedo. De verdad. Yo sé que estoy empeñada en... Y a todo lo que amas. Paula. Eh... Ya, tío. Rena. Lo siento. Si es que soy muy... muy vaga. Y las cosas que me dan pereza... Yo es que me canso muy rápido de todo. No sé qué clase de mirada es esta, ¿vale? O sea, no... No sé. A ver... Bueno. Sí, eso sí lo puedo dibujar rápido, pero... Yo creo que no me va a dar tiempo a terminarla. Bueno, a ver, antes de darle sushi sí, pero tendré que cenar. O algo. Pues... Sigo viéndola un poco grande para la montaña, así que la voy a volver a reducir. No, esta no. No, la tortuguita. Porque además no me caben las fauces estas que tiene. No sé muy bien, realmente, esta cara. Mirada de tortuga. No, pero esta está como... como mosqueada. Está en rabia. Y no me está saliendo muy en rabia. Está como ahí... Tengo algo que me molesta ahí en el culo. O yo qué sé. Qué clase de mentón es este. ¿Me lo podéis explicar? O sea, tiene aquí como unos pinchos horribles. ¿Qué es esto? ¿Cómo se dibuja esto? ¿Cómo se dibuja esto? Lo voy a inventar. Como todo lo demás, ¿vale? ¿Se os parece bien? No, esto así no era. No me lo voy a inventar tanto. Están como cada vez más de frente. Qué cosa más fea. Es que es fea. Por dios. Qué asco. Es que me da a escoger la referencia. Algo así. Qué fea es. Y qué fea la he hecho. A ver. Creo que ya solo me faltan las fauces estas. Qué extrañas. Lo que no comprendo. Y espero que no sea muy molesto para las personas que me estáis viendo. Es que está un poco hacia el lado. No sé por qué. O sea, realmente debería estar centrado. Pero no sé qué le pasa a mi Photoshop. Que no me deja centrarlo mucho más. Entonces, bueno, siento tenerlo ahí a la izquierda de la pantalla. Eh, vale. Pues yo creo que... ¿La reduzco un poco más? Es que la sigo bien de enorme. En comparación con lo que es la montaña. A ver. Más o menos creo que... No, un poco más. ¿Qué opináis? Así. Sí, sí, sí. Como los gifs estos de animales que les ponen bracitos y piernas. Dios, me encanta. Sí, sí. O sea, lo voy a hacer. Lo tengo muy claro. En cuanto lo termine le pongo bracitos. No sé. Pero Aime Kachis... Define Aime Kachis. En plan... Postura... ¿Cómo se llama esta postura? Eh... Brazos en... ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado, ¿vale? Brazos en... Tío... ¿Tetera? No sé. El meme de Aime Kachis. Ay, es que no sé cuál es. Mirad a ver ya estas aturas que vivo en una cueva. Vale, me voy a unir las capas. Eh... En jarras, coño. ¡Jarras! ¡Eso! Yo sí, brazos en tetera. Pero bueno, me habéis entendido. No pasa nada. Es que tengo... El vocabulario un poco limitado, ¿vale? Vale, sí. Pasadme el meme porque no sé cuál es. A partir de ahora lo voy a decir así. Jarras, o sea, brazos en tetera, ¿vale? En tetera realmente no. O sea... ¿Cómo he podido llegar a esa conclusión si en tetera es... Uno en jarra y el otro para arriba? Es que... Dios mío. Si, si, no, no. Los voy a poner, por supuesto. A ver, esperad un momento que miro Twitter. A ver... ¡Ay, me encanta! Vale, ya sé cuál es. Vale, vale, sí, sí. Lo voy a poner. Dadme, dadme un momento. Hala, ya está. Sí, sí. Cosas que contar después de mis streamings hay. O sea, entre el día que me pillasteis hablando con mi compañera de piso... Brazos en tetera. Estaban aquí las gatas y se han ido ya de la vergüenza ajena y todo. A ver... Le voy a hacer las fauces estas que tiene. Extrañas. ¿De dónde le salen? De... ¿De dónde le salen, tío? No se ve de dónde... Ah, vale. Las tiene como pegadas a estas cosas. Pues me da igual. Me lo voy a inventar. A ver... Eh... Sí, sí. Sí, sí. Ahora mismo le hago los... Los estos, los bracitos. One moment. Ay, no, que le voy a tapar la boca que tanto me ha costado hacer. Dios mío, que fea esta. A ver... Lo voy a hacer en otra capa por si acaso. Un poco grande. Me ha salido. ¿Cómo está puesta en la foto para que...? Ah, es que en la foto tiene... Ay, gracias. Pues eso me... Me... Me halaga. Porque yo pensaba que era súper... Aburrida. Porque no sé muy... No sé... Bueno, mira. Le voy a tapar un poco la boca, ¿vale? Porque... Sí. Porque yo no le echo la boca tan abierta. No, pero es que esto no impone. Me alegra que os gusten mis streamings. Eh... ¿Dónde va esto? Esta no. Esta hay que... Deformarla un poquito. En tanto no. Es que van un poco más curvas. Pero lo que voy a hacer es que le voy a borrar esto y ya está. Hala. ¿El qué? Reina... Eh... No sé. Tiene como... Como unos... Columnillos extraños de aquí. Yo qué sé. Es muy fea. Vale. Ay... Vale. Muchas gracias. Yo la verdad que no veo todos los que se hacen durante la semana porque no puedo, pero... Pero... No sé. Yo también me lo paso muy bien con los de Susi. Y bueno, con los de Darkor. Jajaja. A ver. Eh... Vale. Pues ya está terminada la señora tortuga. Voy a hacerle las piedras para que no parezca que está, yo qué sé, haciéndolas... El ejercicio este de estar tumbado boca abajo y... Y estirar el cuello hacia arriba, que también tiene un nombre, pero... Sabéis que mi vocabulario es limitado y no me lo sé. Así que... Vamos a hacerle más piedrecitas. Por aquí. Unas roquitas o algo. A ver que esté a gusto la señora. Entonces esta roca la tengo que borrar un poquito. No, no sé, le voy... No, o sea, yo no sé si es un... No creo que tenga... O sea, no sé. Voy cambiando señor o señora. O sea, realmente creo que... Queda un poco igual, eh. A ver. Estoy haciendo aquí los hierbajitos como si fuera súper pequeña. Guau, guau. Ahí has estado finísima, eh. Eso me ha gustado. Es verdad. Es una señora. Es una señora. Y lo único que le... Esto es todo no binaria. Eh... Lo único que le pasa es que esta ya está... El chichi de que la molesten. Si es que ella solo está ahí. ¿Y qué pasa? Pues que es grande. Pues que hay tembleques. Pues... ¿Qué hacemos? Y yo solo estoy aquí tumbaica. Y... No hago nada. No molesto a nadie. Aparte de con mis... Con mi peso. Pero... Ya está. Eh... No sé qué he hecho ahí. O sea que hay una... Una curva. Pero no. ¡Ah! Podría hacer... Claro, tío. Es que estás ahí tranquilamente. Todo el mundo quejándose. Intentando venir a ver qué pasa. A mirarte como... Yo qué sé. Como si fueras un... No sé. Para tirarte cacahuetes o algo. Y... Joder. Me encanta Elena cuando... Cuando se pone a escribir así. Es que me parto. A ver. Voy a intentar... Porque realmente en la imagen que tengo no salen... Los chocobros. Pero voy a intentar hacer una referencia de tamaño. Haciéndolos aquí en chiquitín, si os parece. Que me acuerde... Sí, sí, sí. O sea... Grandioso. Bueno, creo que... Creo que estamos hablando de lo mismo. A ver... No voy a dejar de hacer hierbajitos porque entonces parece que es muy pequeña. Voy a hacer arbolitos. Creo que es una cosa así, ¿no? De grande. O sea... Admirad mis arbolitos. ¿Os gustan? Mis abetitos. El paquete... El paquete de gladio. Hombre, no. Vale. Me estoy riendo sola ya pensando en ponerle los bracitos. Eh... Un momento. ¿Esto qué es? Esto ha sido juntar las capas. En realidad tiene más... Tiene como el collo así súper, súper... Ya, ya. Está muy mayor ya. Está tortugui. Y luego los pinchos le vienen como por aquí. Tiene una cosa súper rara. Así que le da como puertis. Eh... Una cosa... Ya que sé... Una cosa... Estoy inventando a muerte, ¿vale? Pero... Sé que me vais a perdonar. Nada. Uy. He bajado el brillo. Un momento. Me tengo el ordenador, loco. Eh... Vale. Eh... Creo que voy a intentar... Ponerle un poco de gracia a esto de aquí. Si esto parece en roca es que alguien que baje Dios y me lo diga. O sea... Bueno, mira. Algo. Esa es... Algo. ¡Ah! ¡Lo he cerrado! ¡No puede ser! ¡No! Un momento. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eh... ¿Qué? O sea... Se me ha cerrado el dibujo y no sé dónde está. El archivo de Photoshop... Vale, vale. Lo he encontrado. Calma. Calma. Jajaja. Jajaja. Haya saliendo la paleta de colores. Jajaja. Jajaja. Es que tengo... A ver. Os explico. Madre mía. Jajaja. No, la paleta no la quiero. Gracias. A ver. Jajaja. Jajaja. Eh... Debería salir... Hola. Jajaja. Jajaja. Siempre. Siempre pasa algo. Es que como tengo el teclado... El... El teclado... Eh... Pocho. Tengo el... El... El de USB encima. Jajaja. Y... Y cuando... A veces cuando lo uso... Jajaja. Eh... Pulso sin querer el de abajo. Que aunque está roto pues sigue funcionando. Jajaja. Y pasa lo que pasa. Madre mía. Eh... Venga, venga. No. Voy a... A ver. Venga. Sí. Jajaja. Ya... ¿Sale? No... Sí. Ya sale. Venga. Ha vuelto. Jajaja. Perdonad. Vale. Eh... A ver. Sí. Ya ha vuelto. ¿Por qué se ve tan chiquitina ahora de pronto? A ver. Un momento. Voy a ampliarlo. Vale. Ya está. Ala. Que no panda el cúnico. Muchas gracias, Paula. Eh... Vale. Pues... Voy a limpiar un poquito el trazo. Vale. Eh... Y lo paso ya a negro. Aunque bueno, en el rollito así y el sketch sabéis que me gusta. Pero queda un poquito sucio. A ver, gato, por favor, eh. No te pongas a dar por saco. Tres. 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 mi día a día. Soy un poco la cabeza de turco de mis amigos. Si es que soy muy torpe, pero no pasa nada. Me tenéis que querer así o no me queréis. Me muero de ganas de que llegue el momento de pintarle los bracitos. De verdad. Es que lo voy a dejar así, en serio. O sea, no tengo ningún problema. Vaya. Realmente... Sí, vamos a rirnos mucho con los streams de Paula. Yo siempre me río mucho con los streams de Paula. Realmente no es... ¡Ah! ¡Me cago en la puta gato! ¡Por favor! ¡Fuera! ¡Ah! Me están atacando las piernas. ¡Fuera! La Broforce. Gracias. Sí, limpiarlo un poquito porque hay partes que me parecen un poquito sucias, pero no lo voy a hacer entero. O sea, limpiarlo entero. De todas maneras, los dibujos de Promptis los hago así también. O sea, hago un boceto y los limpio un poquito y ya está. O sea, me mola el rellito ese fresco también. El gato malaje. Sí, sí. Es que mi cuarto es un parque de atracciones para ellos porque lo tengo lleno de cosas. Sobre todo abajo de la cama. No. Pero ahora mismo una de las dos está jugando con el aire. Me fascina. Vale, pues yo creo que ya está. Vamos a pasarlo a negro. Se me ha olvidado como se hacía. No, vale. La señora, enfadada. Los dibujos. A ver, estos... estos... cosos... un poquito demasiado... ¡Gato! ¡De verdad! ¡Para! ¡Shh! ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Un momento! Pero... ¡Dios! Me ha desbaratijarme el cuarto. Coño. A ver... Normalmente cierro la puerta, pero es que... Hoy están cariñosas. Y se van a poner a magollar y va a ser peor. A ver... Uy, qué hecho. Vale. Vamos a hacer a los... a los chocobros. No sé... Si se van a... Mira, vamos a hacer un super zoom. Sí, es verdad. Pero es que estas no tienen nombre, entonces no... no responden a nada. Por favor, dejadme en paz. Fuera de aquí. Dejad de... toquetear mis cosas. No me hacen caso nunca y ahora que... que... que estoy aquí... Quieren mimitos. Anda la mierda. Ese árbol que le pasa. Está malito. A ver... A ver... Vamos a hacer... Si ese árbol es así, ¿cómo deberían ser los chocobros? Vamos a hacer a Noftis. Mira el pelito. Gato. ¡Shh! Súper. Hombre, quería hacerlos a los cuatro puntos. Un momento. Pero es que... Si los hago con alguna pose es que no se va a apreciar. Gato. De verdad. ¡Qué pesadilla! Esto es Noctis, ¿vale? Os lo imagináis. Sí, son dos gatas, pero acostumbramos a llamarles gato. Porque... Sí. Esa última la voy a volar. Ah, sí. Bueno... Mmm... 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 Me hizo mucha gracia una cosa que dijo Susi. Eh... Y es que... Oignis es muy largo. Y oí yo, qué movida. Sí, sí. Vamos, lo que hice yo. Eh... Eh... Mira, estáis dando un porculo impresionante. No es mal que vosotros no las ois. Eh... Vamos a hacer ahí con mis largo. Y muy chill. Que es muy él. Vamos a ver un triángulo Eso es Ignis, ¿vale? ¿Qué os parece? Pero vamos a cambiarlo un poco Un poco así como atrás Sí, a ver Es que es muy pequeño para hacerle ajustándose las gafas Yo creo que sí, ¿no? Comparativa de tamaños ¿Qué os parece? Si estáis esperando mejor calidad en mi Tumblr de Promptis Estáis perdiendo el tiempo, ¿eh? O sea A ver Además le he hecho con un solo pie Me encanta Vale, pues a ver Gladio igual de alto Pero 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 claro ¿Por qué todos tienen el pero así como súper? Bueno, claro, es para ir a fantasy Le voy a hacer un Un súper matón Gato, gato Calma Calma, no No El atrapa sueños, no Lo mira fijamente No Por favor, para Sí, sí Totalmente Forma de dorito ¿Me puede explicar las greñas de Gladio? O sea, es que no me gustan nada El pelo que lleva Gato No, no Como si ganas y lo has hecho Siento las molestias A ver Sí Sí, son reconecibles Ay, menos mal Ay Gracias Eso me halaga mucho Bueno, a ver Bueno, me falta mi bebé Que es Promptis Que no sé cómo cojones O sea ¿Qué postura le pongo a Promptis? ¿A Promptis? A Promptis Ya no sé Vamos Estoy obsesionada A ver Haciendo una foto Evidentemente Gato Me cago Fuera de la guilla A ver Dame un momento Que las voy a echar Ven aquí Yo sentí mal Me estáis tirando Todos esos muñecos ¡Fuera! De esa guilla ¿Dónde está? Vale Venga Si se oyen golpes Porque Estaba intentando agarrarlas Es que además Es que además Tengo una mesa Que está llena de muñequitos Y de cosas Y tengo dos Bueno No sé si alguien aquí tenía Las Brats Babies ¿Vale? Pero las Brats Babies Venían con unos animalitos De terciopelo Chiquititos Y les encanta Tirármelos por todas partes No Ya no hay gatos Vale 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 Pues falta pronto Nadio me está agarrando la chorra Sí Intentaba que pareciera Que está de brazos cruzados Pero Lo mismo Hacen falta unas manitas Para eso Voy a ver si le puedo hacer Unos deditos No Es que no Es bueno Que se agarre la chorra Da igual Además ¿Cómo puedo hacer? A pronto A ver Mmm 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 Creo que ya sé Cómo lo voy a hacer A ver si me sale Espérate Porque Necesito ver una referencia De su pelo por detrás Si os digo la verdad Cuando Cuando empecé el dibujo De Sí, sí O sea Lo voy a hacer haciendo una foto Eso está claro Pero Eh Digo Para El primer dibujo Del Tumblr De Promptis La verdad Es que Me tiré media hora O sea Mirando Las Las post-reference De De los dos Porque el puto pelo A ver El de Noctis Ya como que le pilla El tranquillo Pero el de Pero el de Prompto me cuesta A ver Prompto por detrás Por favor No tengo ninguna Claro Su bebé Entonces lo voy a hacer Más chiquitín Un segundo Ahora lo pongo Más pequeño Esto intento que sea La cámara ¿Vale? Normal Normal Es normal Que se nos caiga el culo Voy a intentar hacerle La Lo que es la ropa Mejor Pero no Eso no me ha gustado Creo que así es suficiente Bueno Yo es que A Prompto siempre le tenía puesto El El otro traje El que tiene un chalequito Pero no tiene la Nada Joder Gracias Voy a moverlo un poquito Que a lo mejor Tan lejos Yo que sé A lo mejor aquí Vale Joder No se van a apreciar Nada Cuando suba el dibujo Es que no se aprecia Nada Pero bueno Creo que el tamaño Está bastante Vale Sí Es que son muy chiquititos Al final A ver si Si nos puede aumentar Un poco Pero vaya Que de verdad O sea Son así de pequeños Realmente Creo Bueno Tampoco se Se sigue apreciando Voy a No sé Voy a borrarlo de foto Porque es que no se ve Vale Los true fans De mis streamings De mierda A ver Vale Son i20 A lo mejor Voy a darle sombras Primero y luego Si me da tiempo Pues le meto color Voy a tener que hacer Más dibujos De Final Fantasy XV Porque me lo estoy pasando Súper bien De hecho podría Lo que tenga Para el Tumblr De Prompties Lo podría hacer Por aquí Si hasta las 10 y media Vale Perfecto Pues Bueno Entonces a lo mejor Si me da tiempo Uy Hipo Vale Pues Aquí ya Cuando se me acaban Las ideas Para hablar Me siento mal No quiero Que os aburráis Si me pongo a hablar Es que no Ya tenéis el especial Donde hablamos Un montón Todo el rato De eso Porque bueno Se podría hablar Eternamente De verdad O sea No sé Cuántos de aquí Lo habéis Ay Los bracitos Se me habían olvidado Pues se los voy a hacer Antes de meter sombras Joder Yo todo el rato Pensándolo Los bracitos Hola Ay Es verdad Que estáis juntas Qué envidia me dais Malditas Ay Me cachis Sí Voy Bueno Sí Realmente los ojos No están inyectados Bueno Mira Lo voy a dejar así Porque Aunque no estén inyectados En sangre de verdad Tienen una forma Un poco extraña Así que Así se queda Vale Un momento Voy a hacerle los bracitos Un momento Tengo que mirar otra vez El meme Brazos en tentera Acabo de ver el tweet Sí O sea Totalmente Me encantaban esos dibujos A ver No hay me cachis Vamos a ver Vamos a ver Cómo los tiene el señor El pájaro Este extraño Brazos en tentera A ver A ver cómo se los hago Un momento Esto Eso nada Es olvidar Lo que acabo de hacer Lo que voy a hacer Es que Voy a aclararlo Un poquito Al menos por ahora ¿Esto qué es? Ah La sombra Es que tengo ahí 20 capas No Veme Me tengo que hacer una foto ¿Así? Me estoy meando de risa Pues así se va a quedar A ver Un momento Que borro Esto Para que quede mejor O no lo borro ¿Qué os parece? Mejor borra ¿O no? Ay Bueno Decidme Le borro los O sea Yo creo que sí No Que se queda mejor Con Es que lo otro Queda Quality content Vale A ver No no Es que esta es la versión Definitiva Te lo digo O sea No voy a hacer dos Voy a hacer esta Y al que no le guste Que no mire Más siempre Siempre intento Meter algo Que me pidáis O sea En el primero Metí un gatito Que me lo pidió Niz En el segundo Metí arándano No sé quién Me pidió Que hiciera otra cosa O no sé si realmente Lo hice yo Y punto No sé si alguien Me lo pidió De verdad Pero No sé Me gusta Poner cosas Que me pidáis Encima de que Estáis aquí conmigo Pues así se va a quedar Tal cual Vale Venga Vamos con las sombras Uy Hasta los brazos Sí No salen del cuello Totalmente No pasa nada Uy Esa sombra Me la he inventado A ver Una sombrita Para los choconiños Ay coño Ay Para antes de Sé que esto no tiene nada que ver Pero para antes de O sea Para la prueba de De a ver si se veía Y se veía y tal Antes de De emitir Estaba grabando Y he cantado Ahí la última De Oje de calor Que no sé si la habéis escuchado Pero es que me fascina O sea Tiene sus cosas Pero es que me hace muchas gracias La tengo súper pegada Llevo todo el streaming Con la cancioncita en la cabeza Bueno Aparte de las canciones Del príncipe de Egipto Que los que me hayáis leído en Twitter Sabréis que estaba ahí Súper motivada Mientras se hacía cosas De provecho Sí, sí, sí Esa A ver Ay, coño De verdad O sea Qué maravilla Yo no lo abracé Hasta hace Un año O así Sí Yo creo que un año O un poco menos No lo sé Pero Hice bien O sea Madre mía De hecho De hecho De hecho aquí Donde vivo es O sea Solo voy a sitios Donde pongan eso Que solo es uno Pero Ay, vale Sí, de hecho Creo que Me acabo de acordar De lo que habéis comentado Antes De lo de la nueva receta De Ignis Y a lo mejor Le pongo una exclamación Hombre, por supuesto Yo he dicho Que esta base Es la definitiva Soy una mujer De palabra Como cabulario limitado Pero de palabra A ver Los pliegues estos De tortuga Ya Viejuna Que tiene Ay Viene un estornudo Lo siento A ver Ay Joder Saldrá Ay Ya está Ay Muchas gracias Jope Me encanta Que os guste Ya me lo estoy pasando Súper bien Lo que pasa Que no sé yo Cómo va a quedar Coloreado Yo coloreando Siempre La cago Siempre No se me da bien Ay Joder Otro Vale Gracias Uy Voy a poner la batita De señora Vale Porque me estoy cogiendo frío Un meca chisatronador Un meca chisatronador Totalmente De verdad Me estoy partiendo Se ve súper oscuro Se ve súper oscuro En el En el O sea Bueno Yo estoy viendo O sea El O sea El chal Lo tengo en el móvil Y lo estoy viendo Y creo que se ve súper oscuro El sombreado Pero bueno Da igual Con que no se vea negro Por Dios Ya os dais cuenta De nunca me curo O sea Siempre que hago stream Estimada Vivo mala Si Hay que grabar Hay que grabar eso De alguna manera Y retocarlo Para que suene De ultratumba Ahí Pobre señora tortuga De verdad Estos putos pesados Esa sombra No me ha gustado Por Dios Por Dios Basta Qué pesadilla De mocos Bueno Contadme cosas ¿Qué hacéis Mientras me estáis viendo? ¿Qué estáis haciendo? Yo no creo que me estéis Mirando activamente Porque Es comprensible Vamos Lo dibujo muy despacito Gracias por ver el video Me hacéis conmigo A ver la sombra de esta montaña grande porque no sé yo cómo va a salir esto. Ay el Overwatch, yo soy de esas que solo jugó cuando estuvo gratis. Me gusta mucho todo, o sea yo no soy de jugar online porque me da mucha ansiedad pero es que me gusta mucho y ojalá tener dinero para comprármelo. Pero después de la Andrómeda estoy muy pobre. No pasa nada. Bueno no me convencen mucho las sombras de esta montaña pero de hecho creo que debería dar más sombra esta señora tortuga. Vamos a inventarnos una súper sombra aquí que la haga como súper más magnífica. Si no pues se borra y ya está. Y una sombra del bracito por supuesto. Vale pues ya está ¿no? A ver la sombra de los arbolitos. No, ahí no tiene sentido que haya una sombra ahí. Esta luz de frente. Tiene un montón de textura ¿vale? Los que la hayáis visto. Lo sabréis. Pero no se la voy a hacer. Porque yo no sé. Más simple me apetece más. Aparte que si no, que tampoco dibujo realista vamos. Ay, odio cuando pasa eso. Voy a hacer dos puntitos muy juntos y me hace una línea. Ay que guay. Pues sí. Eso sería ideal. Vamos. Con gente que conozcas y tal. Porque sí, sí. Porque yo manquearía muchísimo. Soy muy... Me cuesta, me cuesta aprender. Con estas cosas. Con ese tipo de juegos. Vamos, me parece súper... Presión. Intentar ser súper buena. Cuando quiero solo disfrutar el juego y ya está. En internet la gente dice cosas muy feas. Sí, sí, yo iría. Pero... Dinero. Además que ahora este mes sale el Siberia 3 y también es... Lo quiero muy fuerte. El link ahí arriba. Vale, pues yo creo que ya. De sombras... Suficiente, digo yo. Extra de Husbanding Waifu. Eh... Pues... Vale, pues... Vamos a intentar meterle color sin cagarla mucho. Y se acabó. Sí, sí, sí. Lo sé. Además me gusta que las partidas sean cortitas. Y eso. O sea, me... No sé. Bueno, creo, ¿no? Porque... He visto jugar a gente y eso, pero... Quiero recordar que las partidas son cortitas. A esta parte le voy a meter más sombras. Vale, ya está. Sombras terminadas. Pues sí, entonces sí son cortitas, ¿no? Chachi. ¿Le quito el bocadillo al bicho o...? ¿Qué pensáis? Porque como el bebé no tiene bocadillo... De hecho el bocadillo no sé por qué. Hay que borrar un poco la S. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Si se lo quito, se lo dejo. Mientras voy a A elegir color A ver Os voy a poner la paleta que he escogido Aquí en el libro Porque Creo que le va Pero no sé yo como lo voy a hacer Sinceramente porque yo aplicando color Mal Ope, me siento súper mal porque Sí, yo creo que a mí también me gusta más Con bocadillo, pero no sé No sé qué hacer Me siento súper mal porque Estoy usando, mira, voy a buscarlo ¿Vale? Si me dais un momento Porque me siento súper mal usando una paleta De alguien que la ha hecho Y no sé quién es Porque la cogí hace mil de alguna parte Y Y voy a buscarla en la búsqueda Esta inversa de Google porque me siento súper mal Vale, pues dejo el bocadillo Imágenes Imágenes Y subo la La esta Vale Vale Ya he encontrado la La Sí, o sea Sí O sea Sé que está el Tumblr debajo Pero no sé Pero no sé Sí Es verdad Sí Pero por si acaso Lo nombro Vale Kawaii Italia 721 721 En En Debianart ¿Vale? Se me siento súper mal Pero Pero eso Porque además no se lee muy bien Como tengo una imagen de mala calidad Pero eso Kawaii Italia 721 721 En Debianart Realmente no sé si puedo usarla Pero bueno Seamos ilegales Vale Pues Pues nada Vamos a ver Si puedo aplicarle color Es que además la paleta es un poco extraña Ay es que poner color es muy difícil Le voy a poner un tono así intermedio ¿Vale? A ver Calma Esto es muy naranja No me gusta Voy a poner un poquito más oscuro Sí Sí, sí Es que no sé si realmente va Va a quedar bien Con color Le voy a quitar mucha cosa Para la luz De todas maneras Joder Ya sale volando otra vez No importa Bueno Yo estoy convencida De que lo voy a estropear Con el color Pero bueno Vamos a ver Que sale de aquí Bueno me voy a salir Vale Un poco Y ahora lo voy borrando Porque Vivo angustiada Cuando tengo que estar ahí Súper pendiente De no salirme Dios de verdad Sacadme la canción Dejete calor de la cabeza Perdón Perdón De nada Callate Por favor ¿Qué vais a cenar? Contadme Esto lo quiero blanco Porque sí O no No sé Ay Chino Qué rico Me encanta Chino Qué ambre Ahora quiero chino No tengo na Ay qué bien Ay qué bien Ay pipas Joder A mí tal vez Me meten pipas Basta Ay sí Venga Chinos para todos Chinos No Chinos no Chino No me está molando Sinceramente Chinos para todos Sí O sea Yo pensaba Yo pensaba En cenar Sopita de pollo Que es lo Único que tengo Tengo que ir a comprar Dios No sé Cómo seguir Es que realmente No es marrón Es una cosa así Es una cosa así No sé No sé colorear De verdad Qué angustia Voy a borrar Voy a borrar Para la luz Vale Ay coño No sé No sé No sé No sé Oye, ¿qué pensáis si lo dejo en blanco y negro? Es que no me está gustando nada el color que le estoy metiendo O sea, no por solo este color, sino es que yo... A ver, no digo que sea una pro, pero controlo más en blanco y negro que en color Entonces me parece que está quedando un poco cagada Sí, es que por eso me gusta más en blanco y negro Yo creo que sí, ¿eh? Que lo voy a dejar en blanco y negro Porque es que no Lo que pasa es que lo veo un poco soso O sea... Está como muy plano, ¿no? No sé, no, no Voy a meterle grises En vez de... ¿vale? O sea, voy a hacer... Sí, eso me gusta Lo meto grises Y a lo mejor así queda menos, tal Y ya termino Y así... Pues... Me da tiempo a hacer mecenita antes del streaming de Susi Una sopa, vaya, 10 minutos ¡Ay! El brazo no Bueno, por ahora Es que si no Sí, o sea... Sí, voy a meterle grises Para que no sea todo igual Sobre todo al bicho Que es como más oscurito Creo Sí, es más oscuro Me meto un gris general Y ya le voy metiendo a cada elemento Ya tendré que borrar otra vez Para los blancos Pero bueno Sí me gusta eso Y ya tendré que borrar otra vez 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 Vale. 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 Sí, cuando empecé a hacerlo así, yo también me asustaba. Incluso con mis propios dibujos. Pero no, Dios mío. Está todo muy oscuro. O además cuando... Porque normalmente cuando dibujo personajes, les pongo la sombra de los párpados así súper vasta. Y cuando se la pongo así toda negra, digo, Dios mío, qué darks. Sí, es muy pura. Muy cuqui. A ver. Sinceramente... Creo que estoy más orgullosa de los monigotes de los chocobros. Qué de la puta cosa está. Me da pena porque es que no se aprecian nada. Y cuando los suba, creo que tampoco se van a poder apreciar muy bien. Pero bueno. O sea, no, no. Si no se aprecian aquí y que se puede ampliar, no sé cómo se va a apreciar en sitios donde no se puede. O no se puede ampliar demasiado. Gracias. Gracias. Me ha hecho muy feliz lo que me habéis dicho. Oye. Sobre mis chocobros. Y ahora borrar. ¡Otra vez! ¿Qué pensáis de cómo está quedando ahora? ¿Qué pensáis de cómo está quedando ahora? Sí, sí, ahora sí, o sea, ahora me río, pero cuando ha pasado, qué vergüenza, por Dios. ¿Qué es esto? A veces se me olvidan, como no las nombro muchas veces. No has jugado a los choconiños. Bueno, pero mola, aún así que te molen las paridas sin haber jugado. Eso está guay. ¿Qué pensáis de cómo ha quedado? Voy a hacerle el ojo blanco porque queda más drama. No quiero meterle grises al suelo y a los de abajo porque entonces va a quedar otra vez muy igual. Entonces creo que lo voy a dejar así. A lo mejor algo con una nubecita, ¿no? O algo. Porque no me se quede tan vacío. Sí, es que en el streaming se ve súper oscuro, pero aquí realmente no está tan oscuro. Entonces no sé realmente si se está viendo, o sea, si luego va a quedar tan oscuro como... Imaginaos que eso es una nube, ¿vale? Es un coche. Pero no lo sé, o sea, si veo que en redes queda muy oscuro, pues... O sea, si luego va a quedar igual de oscuro que lo estáis viendo, pues lo bajo. Le bajo los grises y ya está. Vale. Un osni. El regalio volador. No sé si ha sido una referencia a Harry Potter, pero me he acordado del Ford Anglia. Ford Anglia, regalia. Ya sabéis. Bueno, no da igual, me callo. Yo creo que lo veis súper oscuro. Pero bueno, se... ¡Ay! Lo bajo un poquito. Pues hago caso y... Es que yo creo que se ve oscurísimo ahí en el... En el streaming. Pues... Ya está. Lo doy por terminado. Creo yo. Me lo he pasado súper bien. Sí, lo voy a dejar así. Pues nada, en cinco minutos o así lo tengo preparado en Twitter y eso. Y ya está. Y muchas gracias por acompañarme. Me lo he pasado súper bien hoy. Mejor que en ningún otro streaming. Y me alegra mucho que os guste. Voy a ver qué puedo hacer para que se vea mejor los choconiños. Os los dejo aquí. Una última vez. Antes de irnos. Y ya está. Pues ya está. Que aproveche vuestra cena. Y ya sabéis que en media horita o así pues estará Susi con su streaming. Y... Bueno, pues ya está. Pues el lunes a las... A las siete... Ocho como muy tarde. Pues estaré otra vez con el siguiente... Con el siguiente día que es... Futurista. Y no sé qué voy a hacer. No lo he pensado. Pero puede que haga algo de la Andrómeda. Pero no lo sé. Me lo pensaré hasta... Hasta... Hasta la semana que viene. Gracias a vosotros, Jo. Pues nos vemos por aquí. Adiós.